¿Qué es la radiografía política de una realidad socioeconómica? Los resultados de la última gesta electoral, aunque todavía no tenemos los definitivos, para elección de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos, nos llevan a analizar las posibles causas de esta expresión popular. En primer lugar, las cifras de votantes que se inclinaron básicamente por cuatro candidatos de entre los 16, de acuerdo a los datos oficiales hasta ayer, son los siguientes. Y ya los dijo el economista Calderón hace un momento. Andrés Arauz, de las filas correístas, 32.69%. Guillermo Lazo, identificado por lo que denominamos derecha ecuatoriana. En alianza con los socialcristianos, 19.74%. Jaco Pérez, del movimiento indígena Pachacútic, con 19.38%. Y Javier Herbas, de la izquierda democrática, con un 15.75%. Los demás que suman un poco más del 12% no pueden ser consideradas fuerzas políticas por su poco arrastre electoral. Aunque, si vemos las cifras que se están moviendo en la balanza a cada momento por los problemas que tenemos entre los dos o los tres primeros candidatos mencionados, este 1% que saque el 1 o el 1.2 que saque el otro hubiese sido decisivo si se hubiesen pronunciado los votantes por aquellos cuatro candidatos que acabamos de decir. Pero, en fin, debemos destacar también que hubo un 18.9% de ausentismo. Y la pregunta que nos surge entonces es el porqué de las preferencias o de las tendencias. Al candidato Arauz se le puede adquirir los votos en razón del origen de su candidatura, es decir, del apoyo del expresidente Correa, que mantiene un electorado cautivo que va un poco más allá del 30%. Por Guillermo Lazo votaron posiblemente aquellas personas que piensan en una expectativa de país cercano a los Estados Unidos de América, en un régimen capitalista, de oportunidades empresariales, de mentalidad conservadora y, por qué no, un poco de votación anticorreísta. En cuanto a Yacu Pérez, éste se apresuró en sus primeras declaraciones a desmarcarse de la izquierda tratando de ponerse en un punto medio, como es el de centro, y más quizás hacia la derecha que hacia la izquierda, con el soporte indiscutible de los indígenas que tienen su propio canto y su propia expectativa. En lo que respecta a Erbas, éste se declaró anticorreísta desde el inicio, habiendo sorprendido el repunte de su partido, que parece haber captado un joven electorado a través de las redes sociales. Pero todo suma o todo resta. Y en esa perspectiva debemos poner de relieve también ciertos elementos, como la edad de los candidatos y de los electores, la forma de moverse y de expresarse de los primeros, su carisma sí lo tienen y si mimetizan o no con los votantes. Pero en definitiva, más allá de estas apreciaciones, quiénes son los que ponen a los presidentes, las grandes masas. Esas masas hambreadas, pauperizadas, golpeadas por los desgobiernos y la corrupción, y ahora por la pandemia del coronavirus. Y lo hacen con la esperanza de que las cosas cambien, de que les roben, entre comillas, pero que les hagan obras, que los doten de caminos vecinales porque no tienen cómo sacar sus productos, que les paren, como dicen ellos, sus casitas, que les den asistencia médica y hospitalaria, que les den empleo, que puedan acceder a un crédito con el cual emprender, que los elementos vitales para subsistir estén a su alcance, que les permitan educar a sus hijos y que les proporcionen paz y seguridad. Pero también hay otros segmentos de la población que claman por una atención al agro, una lucha antidrogas, más control del microtráfico, un centro de rehabilitación donde sus hijos puedan recuperarse, el cese de la violencia contra las mujeres y los homicidios que cada uno pueda elegir su carrera universitaria sin que se la impongan y porque haya un trato migratorio justo. En definitiva, lo que el grueso de la población desea es que se acorte esa brecha tan grande que existe entre los que poco o nada tienen y los que mucho poseen. Y pensamos que este debe ser nuestro caballo de batalla, luchar por aquel que ofrece programas de gobierno factibles factibles que colmen esas aspiraciones, sea el ungido como primer mandatario de la nación en la próxima contienda electoral. Al fin y al cabo, el reflejo de un pueblo en la política no es nada más que lo que siente en el estómago. Muchas gracias.